Muy buenos días, ¿cómo están? 7 con 31 minutos de la mañana. Bienvenidos al reporte del pronóstico del tiempo. Miércoles, mitad de semana, periodo vacacional, seguramente tienen planes. Mañana, el próximo viernes, sus actividades son al aire libre, no hay nada de qué preocuparse. Solo hay que considerar las altas temperaturas, la radio es un ultravioleta, el tiempo seco. Hay que cuidarnos cuando salgamos de casa. ¿El panorama ideal para actividades al aire libre? Sí, solamente utilizando ese protector solar, estando bien hidratados, por supuesto, a lo largo de estas jornadas. Y en este miércoles, no se diga dónde los valores van a ser muy altos. Esperamos llegar hasta 40 grados, un tiempo hasta caliente, cielo despejado, el viento del oeste soplando. Recuerde que ese viento es cálido también. Las solvaneras, mucho polvo a lo largo de esta jornada, contaminantes que también estarán a la orden del día y con mayor razón pues si sale de casa y especialmente quiere hacer algunas actividades al aire libre como actividades físicas, pues cuídese mucho. Y es que justamente la mala calidad del aire estará dominando a lo largo de esta jornada por diferentes factores, principalmente el polvo, las solvaneras. Para esta tarde ya le anticipaba los 40 grados, también la radiación ultravioleta, todo lo que da entre las 10 de la mañana y las 5 de la tarde, con mayor razón hay que cuidarnos. Muy seco el tiempo para esta noche, 28 grados, algunas nubes con un ambiente cálido. Así la historia de este miércoles para mañana va a bajar un poco la temperatura y es que llega un muy débil frente frío, un frente frío sin chiste. Solamente aporta un descenso moderado en la temperatura, nos permite tener pues un ligero descanso de los valores muy altos de ayer y hoy también, mínima de 22, máxima de 34 grados, hasta con la probabilidad de algún chubasco. Pero esto especialmente en las sierras, la probabilidad de lluvia solamente en un 20%, este 20% se mantiene el viernes, medio nublado a parcialmente soleado, mínima de 23, máxima de 33 grados. Así arranca el fin de semana, aunque ya después para el próximo sábado y domingo vuelve a aumentar la temperatura con 39 a 40 grados, otra vez tiempo caliente, cielo soleado a parcialmente soleado, altos valores todo el fin de semana, hay que tomarlo en cuenta y hasta el momento para el próximo lunes, esperamos que la probabilidad de precipitación incremente, ojalá que así sea, todavía faltan muchas jornadas y la invitación como siempre es que estén pendientes de la información meteorológica, porque en diferentes espacios de telediario les estaremos actualizando todos los detalles. Por lo pronto, este lunes, mínima de 22, máxima de 35 grados, medio nublado, chubasco, tormenta eléctrica, la probabilidad de lluvia en un 40% hasta el momento, se mantiene esa ilusión, esa esperanza de precipitaciones, la atmósfera nos tiene, pues con esa esperanza, hasta la otra semana, insisto, faltan muchos días, hay que darle seguimiento a todos los detalles a través de telediario. Hasta aquí el reporte, ahora quiero contarles esto, si usted es una de esas personas privilegiadas que mañana empieza sus vacaciones, pues yo le recomiendo que vaya a Del Sol, porque va a encontrar todo lo que va a necesitar, ese bloqueador, las toallas, ropa, ventilador, asador, traje de baño, todo lo necesario para esas vacaciones está en Del Sol, yo para empezar, ya tengo mi blusa, comodísima, preciosa, y que es de Del Sol y solamente cuesta 199.90, y para terminar, como siempre, también les tengo un regalo, tienen que escanear ahorita mismo el código QR que aparece en pantalla o bien, acudan a tiendas Del Sol y hay que registrarse al club del cliente frecuente, solo por eso ustedes van a poder recibir dinero electrónico de regalo en cada una de sus compras, aprovechela. ¡Gracias!